La muerte en el callejón. Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad de Sombrevilla. El detective James Evans caminaba por las solitarias calles en busca de un poco de tranquilidad después de un largo día de trabajo. Sin embargo, su destino tenía otros planes para él. Mientras caminaba por un estrecho callejón, escuchó un ruido sospechoso proveniente de un contenedor de basura cercano. Intrigado, se acercó sigilosamente y abrió la tapa. Lo que encontró lo dejó sin aliento. El cuerpo de un hombre yacía sin vida entre los desechos, su rostro pálido y ensangrentado. Era evidente que había sido asesinado. James sacó su teléfono y llamó a la estación de policía para informar del macabro hallazgo. Pocos minutos después, el lugar se llenó de luces intermitentes y uniformados. El detective Evans fue rápidamente rodeado por su equipo, liderado por la inspectora Amanda Torres. Amanda era una mujer decidida y astuta, con una reputación intachable en el departamento. La inspectora Torres examinó detenidamente el cuerpo mientras James le relataba cómo había encontrado el cadáver. Ambos sabían que estaban frente a un caso difícil. El hombre no tenía identificación, y su muerte parecía obra de alguien con conocimientos forenses. Decididos a solucionar el caso, Amanda y James comenzaron a investigar el entorno en busca de pistas. Recopilaron testimonios de los vecinos, pero nadie parecía haber visto ni escuchado a nadie inusual. Sin embargo, un viejo mendigo, conocido como el gusano, afirmó haber presenciado algo esa noche. El gusano era un personaje peculiar, siempre en busca de una moneda o un trago de alcohol. A pesar de su reputación dudosa, sus observaciones solían ser precisas. James y Amanda lo encontraron en su rincón habitual cerca de la estación de tren. Después de ofrecerle un café caliente y algo de comida, el gusano finalmente accedió a hablar. Vio a un hombre con un sombrero oscuro merodeando por el callejón. Dijo señalando en una dirección. Estaba nervioso, como si supiera que alguien lo estaba siguiendo. Los ojos de Amanda se iluminaron con la esperanza de una pista. ¿Viste hacia dónde se dirigió? Preguntó con urgencia. El gusano asintió y mencionó una dirección específica. Con un nuevo hilo de investigación en sus manos, Amanda y James se apresuraron a seguir la pista del misterioso hombre del sombrero oscuro. Sin embargo, no podían imaginar lo que les esperaba. Siguiendo las indicaciones del gusano, la inspectora Amanda Torres y el detective James Evans llegaron a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La estructura estaba en ruinas, pero aún emanaba un aire de misterio y peligro. Armados con linteras, Amanda y James se adentraron con cautela en el oscuro interior del almacén. El crujir de los tablones de madera bajo sus pies aumentaba la tensión en el ambiente. Avanzaron despacio, atentos a cualquier indicio que pudiera llevarlos al esquivo hombre del sombrero oscuro. De repente, un ruido metálico resonó en el lugar. James y Amanda se detuvieron y se miraron entre sí, tensando los músculos. Sin hacer ruido, siguieron el sonido hasta un rincón del almacén donde encontraron una puerta oculta detrás de una cortina de telarañas. Con cautela, abrieron la puerta y se adentraron en una sala subterránea. La luz de sus linternas reveló un laboratorio clandestino meticulosamente organizado. Frascos con sustancias desconocidas, microscopios y notas científicas cubrían las mesas. Era evidente que este lugar estaba relacionado con el asesinato que investigaban. En una de las mesas, Amanda encontró una fotografía enmarcada. La imagen mostraba al hombre sin identificar que había encontrado en el callejón junto a un científico de aspecto distinguido. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par mientras reconocía al científico. Era el doctor Alexander Stravos, un reconocido experto en biotecnología. La inspectora y el detective se miraron perplejos. ¿Qué conexión tenía el doctor Stravos con el asesinato y el hombre del sombrero oscuro? Sin dudarlo, Amanda sacó su teléfono y llamó a la estación para solicitar información sobre él. Mientras esperaba respuestas, examinaron cuidadosamente el laboratorio en busca de más pistas. Entre los documentos se encontraron registros de experimentos ilegales, manipulación genética y creación de armas biológicas. Parecía que el doctor Stravos estaba involucrado en actividades turbias y peligrosas. Poco después, Amanda recibió una llamada con información sorprendente. Resultaba que el doctor Stravos había desaparecido hacía varios meses y se le consideraba muerto. El caso había sido archivado como un suicidio, pero ahora todo indicaba que estaba vivo y relacionado con el asesinato en el callejón. La inspectora y el detective sabían que debían encontrar al doctor Stravos y descubrir qué había sucedido realmente. Pero antes de que pudieran planear su siguiente movimiento, escucharon pasos acercándose rápidamente por el pasillo. Alguien estaba entrando en el laboratorio. El corazón de Amanda latía con fuerza mientras ella y James se escondían en las sombras, listos para enfrentarse a lo desconocido. Amanda y James se mantuvieron inmóviles, ocultos en las sombras del laboratorio, mientras los pasos se acercaban cada vez más. El sonido de las pisadas detuvo frente a la puerta oculta y con un chirrido ésta se abrió lentamente. Sosteniendo el aliento, la inspectora y el detective observaron cómo un hombre vestido de negro con un sombrero oscuro y gafas de sol ingresaba al laboratorio. Era el hombre del sombrero oscuro que habían estado buscando. El misterioso individuo se movía con determinación, exterminando el lugar en busca de algo. Su presencia ahí dejaba en claro que había una conexión entre él, el Dr. Stavros y el asesino en el callejón. Amanda y James se esperaron pacientemente, observando cada uno de sus movimientos. De repente, el hombre del sombrero oscuro se detuvo frente a un panel en la pared. Presionó una serie de botones y el panel se deslizó, revelando una entrada oculta hacia un pasadizo subterráneo. Sin dudarlo, el enigmático personaje ingresó al pasadizo y cerró la puerta detrás de él. Amanda y James intercambiaron una mirada decidida y siguieron al hombre del sombrero. Atravesaron el pasadizo subterráneo, adentrándose en las profundidades desconocidas de la ciudad. A medida que avanzaban, el aire se volvía más espeso y pesado. El pasadizo los condujo a una amplia sala subterránea, iluminada por una tenue luz azul. En el centro de la sala se encontraba una gran cámara de criogenización. Sus corazones se aceleraron al descubrir que había una figura dentro de la cámara. Era el Dr. Stavros, congelado en un sueño eterno. A su lado, había una grabación en video que explicaba los horrores que habían ocurrido. El Dr. Stavros reveló que había sido forzado a llevar a cabo experimentos ilegales por una organización criminal. Habían secuestrado a su familia y lo habían obligado a crear armas biológicas. Sin embargo, cuando el Dr. descubrió sus verdaderas intenciones de usar las armas para el caos y la destrucción, decidió detenerlos. Antes de que pudiera exponer la verdad, fue capturado y sometido a un proceso de criogenización para silenciarlo. Su muerte se anunció como un suicidio y la organización había borrado toda evidencia de su existencia. Amanda y James se miraron, asimilando la magnitud de la conspiración. Sabían que debían revelar la verdad y enfrentar a los responsables, pero antes de que pudieran hacerlo, la puerta de la sala subterránea se cerró abruptamente detrás de ellos, dejándolos atrapados. Atrapados en la sala subterránea, la inspectora Amanda Torres y el detective James Evans se encontraban en una situación desesperada. La puerta estaba sellada y no había manera aparente de escapar. Sin embargo, su determinación por descubrir la verdad y enfrentar a los responsables los impulsó a buscar cualquier posibilidad de escape. Examinaron detenidamente la habitación en busca de una salida oculta. En uno de los rincones, James notó una pequeña abertura en la pared, apenas visible. Con esfuerzo lograron desencajar una loseta y descubrieron un conducto de ventilación estrecho. Decidieron adentrarse en el conducto, arrastrándose con dificultad en la oscuridad, confiando en su instinto para encontrar una salida. El aire era sofocante y el tiempo jugaba en su contra, ya que desconocían los planes de la organización criminal y qué acciones tomarían para proteger su secreto. Después de lo que apareció una eternidad, emergieron en un sótano abandonado de otro edificio. Ahí, Amanda y James tomaron un respiro, aliviados de haber escapado de su encierro. Sin embargo, su batalla estaba lejos de terminar. Decididos a llevar a los responsables ante la justicia, siguieron investigando y recolectando pruebas incriminatorias. Descubrieron conexiones entre la organización criminal y figuras poderosas de la ciudad que habían estado encubriendo sus actividades ilegales durante años. Mientras estudiaban los archivos que habían obtenido, encontraron una dirección en la que creían que los líderes de la organización se reunirían. Era una mansión lujosa en las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, se dirigieron hasta ahí, preparados para enfrentarse cara a cara con los responsables de todo el drama. Cuando llegaron a la mansión, la escena que presenciaron les celó la sangre. Era una reunión en la que se encontraban políticos corruptos, empresarios influyentes y criminales de alto rango, todos conspirando para mantener su control y poder. Sin pensarlo dos meses, Amanda y James irrumpieron en la reunión, revelando las pruebas que habían recolectado y acusando a los presentes de sus crímenes. Hubo un momento de shock e incredulidad en la sala, seguido de reacciones desesperadas y violentas. En medio del caos, un hombre alto y elegante se levantó de su asiento. Era el líder de la organización criminal, un individuo conocido como el Maestro. Rodeado de sus secuaces, desafió a Amanda y a James a un juego de supervivencia. El Maestro propuso que si lograban derrotar a todos sus secuaces en un enfrentamiento físico, se entregaría a la justicia y revelaría todos los secretos de la organización. Sin embargo, si fallaban su vida estaría en peligro. Amanda y James se miraron, conscientes de que estaban enfrentando su mayor desafío hasta ahora. Lo aceptaron, sabiendo que era su única oportunidad de exponer la verdad y poner fin a la red de corrupción. Amanda Torres y James Evans se encontraban rodeados de los secuaces del Maestro preparados para el enfrentamiento que decidiría su destino. La tensión en el aire era palpable mientras se preparaban. El primer secuace abalanzó sobre Amanda con puños y patadas ágiles, pero la inspectora demostró su destreza en artes marciales, esquivando los golpes y contraatacando con precisión. James, por su parte, luchaba con fierezas o contra varios oponentes a la vez, utilizando su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. A medida que la pelea se intensificaba, Amanda y James notaron que los secuaces eran feroces y estaban bien entrenados. Parecía que habían subestimado la magnitud de la organización a la que se enfrentaban. Sin embargo, su determinación les permitió mantenerse a pie, resistiendo cada embate. Golpe tras golpe, lucharon con todas sus fuerzas, sin perder de vista su objetivo final. Por fin, Amanda y James lograron derrotar a todos. La sala quedó en silencio, solo interrumpida por la respiración agitada de los protagonistas. Fue entonces cuando el maestro salió de las sombras, enfrentándolos con una sonrisa enigmática. «Los felicito por llegar hasta aquí», dijo con calma. «Han demostrado ser formidables oponentes, pero la verdad es más compleja de lo que pueden imaginar». Con cautela, Amanda y James se acercaron al maestro exigiendo respuestas. Querían saber quién estaba detrás de la organización, quiénes eran los verdaderos responsables de la muerte en el callejón y de la conspiración que envolvía al Dr. Stavros. El maestro reveló la impactante verdad. Él no era el líder real de la organización. Había sido reclutado y entrenado por alguien más, un cerebro maestro en las sombras. Su tarea era actuar como un señuelo y proteger la verdadera identidad del líder. Amanda y James se dieron cuenta de que su búsqueda aún no había terminado. Debían descubrir aún la identidad del líder y llevarlo ante la justicia. En ese momento, un ruido repentino resonó en la mansión. Era el sonido de las sirenas de la policía que llegaban para arrestar a los criminales. Aprovechando el caos, el maestro se desvaneció en la confusión, dejando a Amanda y a James con una última pista para seguir. Decididos para ir por la verdad, la inspectora y el detective se prepararon para enfrentar su desafío más desalentador hasta ahora. Descubrir al líder y desmantelar la organización. Amanda Torres y James Evans estaban decididos a descubrir la verdad. Con la pista dejada por el maestro, se adentraron en una investigación exhaustiva, buscando conexiones y siguiendo cualquier indicio que pudiera llevarlos a la revelación final. Mientras investigaban a fondo los archivos obtenidos, Amanda notó un patrón intrigante. Varias figuras prominentes en la ciudad tenían vínculos indirectos con la organización. Sin embargo, algo más llamó su atención. En cada uno de los casos se encontraba el mismo símbolo oculto en documentos y fotografías, una serpiente alada enroscada alrededor de una espada. Convencidos de que este símbolo era clave para desenmascarar al líder, Amanda y James se indagaron en la historia de la ciudad y los círculos de poder. Descubrieron una antigua leyenda sobre una sociedad secreta conocida como la orden de la serpiente alada, que había existido durante siglos, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad. La leyenda decía que la orden tenía el poder y la influencia para manipular el curso de los eventos, manteniéndose oculta y actuando desde las sombras. Parecía que habían encontrado el responsable detrás de la organización criminal y el drama que habían estado investigando. Decididos a obtener pruebas irrefutables, Amanda y James embarcaron en una peligrosa misión para infiltrarse en una reunión secreta de la orden. A través de sus contactos y habilidades de investigación, lograron obtener una invitación falsa para la reunión, disfrazados como miembros potenciales. La reunión se llevó a cabo en una antigua mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Al entrar al oscuro salón, Amanda y James se mezclaron entre los asistentes, observando atentamente cada movimiento y palabra pronunciada. Mientras la reunión avanzaba, los miembros de la orden discutían planes para expandir su influencia y control sobre la ciudad. Hablaban de corrupción, chantajes y manipulación para alcanzar sus objetivos. Amanda y James se prepararon para revelar su verdadera identidad y presentar las pruebas incriminatorias que habían reunido. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de actuar, una voz resonó en la habitación. No tan rápido, la inspectora Torres y detective Evans. La sorpresa se apoderó de ellos cuando el líder de la orden se reveló ante todos. Era alguien inesperado, alguien que había estado cercano a ellos durante todo el tiempo. Era la alcaldesa de la ciudad, una figura respetada y aparentemente incorruptible. La alcaldesa sonrió con arrogancia mientras revelaba su plan para mantener el control y proteger la orden. Había utilizado su posición para encubrir las actividades criminales y asegurarse de que nunca fueran descubiertas. Amanda y James se dieron cuenta de que estaban frente a un enemigo formidable. La alcaldesa ordenó a sus secuaces que los capturaran, pero los protagonistas lograron escapar en medio del caos y la confusión. Con la verdad expuesta y sabiendo quién estaba detrás de todo, Amanda y James sabían que su batalla no había terminado. Amanda Torres y James y Iván estaban determinados a llevar a la alcaldesa ante la justicia. Con la revelación de la verdad y su escape de la reunión de la orden, sabían que debían actuar rápidamente antes de que la corrupción se extendiera aún más. Trabajando en las sombras, Amanda y James formaron un equipo clandestino compuesto por aliados confiables dentro del departamento de policía y periodistas valientes dispuestos a exponer la verdad. Juntos recopilaron pruebas sólidas que demostraban las actividades ilegales y corruptas de la alcaldesa y la orden. El día de la confrontación final llegó. Amanda y James organizaron un operativo para arrestar a la alcaldesa y desmantelar la red de corrupción de una vez por todas. El departamento de policía estaba preparado para actuar, respaldados por la evidencia incriminatoria que había obtenido. En una sala llena de periodistas y testigos, la alcaldesa fue detenida y acusada de múltiples delitos, desde sobornos hasta conspiración. La ciudad quedó atónita ante las revelaciones y los nombres implicados en el escándalo. La verdad se hizo pública desencadenando una ola de indignación y demandas de justicia. Amanda y James, junto con sus aliados, fueron reconocidos como héroes que habían arriesgado todo para exponer la corrupción y proteger los valores de justicia y verdad. La alcaldesa y los miembros restantes de la orden fueron llevados ante la justicia, enfrentando juicios y sentencias por sus crímenes. Las instituciones corruptas, desmanteladas y se implementaron medidas para evitar que algo así volviera a suceder.